Bienvenidos, soy Timothy Pérez, líder del canal de comunicación de la División de Admisiones y Registro y Control Académico. A continuación, conoceremos el proceso de carga de documentos. Este es realizado una vez sea notificado por medio de su correo electrónico. No olvide revisar la carpeta spam o correo no deseado. Ingrese a www.umng.edu.co. Ubique el módulo de admisiones y haga clic sobre él. Seleccione la opción Revise estado del proceso. Ingrese con su correo y clave asignada por el sistema al momento de la inscripción. Esto abre una nueva ventana. En ella, seleccione Completar la hoja de vida de inscripción. Luego, seleccione el proceso de inscripción. Verifique si le falta algún dato en los diferentes pasos hasta que se habilite la opción Documentos Anexos. Suba uno a uno los documentos requeridos. Se recomienda tenerlos todos listos en una carpeta Archivo individual, formato PDF y sin uso de caracteres especiales en el nombre del documento. Luego, suba los documentos por medio de la opción Seleccionar archivo. Esto lo llevará a un navegador donde puede buscar el documento. Lo selecciona y pone Abrir. Asegúrese de poner la opción Subir. No olvide picar aquí. Y verifique el documento. Si hay algún error, puede eliminarlo. Tan pronto suba los documentos mínimos requeridos, se habilitará la opción Continuar. Los documentos mínimos requeridos son una foto tipo documento 3x4 reciente y a color. Copia el resultado de la prueba Estado ICFES Saber 11. Fotocopia netidad del documento ampliado al 150%. Fotocopia del acta de grado o diploma de bachiller. Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social o Salud en cualquiera de sus regímenes. Autorización para el tratamiento de datos personales firmada y diligenciada. Si tiene dudas sobre los documentos y sus características, puede consultar el siguiente código QR o el link en la descripción. Esperamos que esta campaña sea de su agrado porque somos la Universidad Militar Nueva Granada. Liderazgo estratégico con visión nebranadina.